por bibliotecas, pantallas de televisor o de computadora, etc. Si sigues adelantando en el ensueño, hay un punto y eso le pasa a los ensueñadores siempre, es que te preguntas ¿qué más? ¿qué más hay que hacer? Puesto que ha relacionado el sueño con los ejercicios del ensueño, y no con el simple hecho de ser. Entonces si relacionas el sueño con los ejercicios del ensueño, pues obviamente quieres nuevos ejercicios, y los quieres cada vez más complejos, pero empiezan a parecerte sospechosamente cotidianos. Llega el punto de decir, bueno ¿ahora qué hago? Nosotros tenemos que lidiar al ensueñar con la mente, no llegamos puros al ensueño, llegamos con un tremendo farra o mental. Así que en gran medida el ensueño es el arte de modificar, suavizar, dulcificar los conceptos. No es que los conceptos mentales que tenemos, por lo general son útiles, algunos son correctos, no es en sí que sean malos, sino que son demasiado estrictos, demasiado rígidos. La mente piensa en términos de verdad o mentira, verdadero o falso, cierto o falso. Y el mundo no es así, en absoluto. Cierto y falso solo existen en la mente. En el mundo real solo hay energía que se mueve. Uno primero lo interpreta creando objetos, después se pregunta a uno si esos objetos son reales o no. Es decir, hay toda una cadena y todas unas etapas de interpretación hasta llegar a ciertos falsos. Por lo tanto cuando uno aprende a soñar, en realidad el soñar es el arte de bajarle a la cotidianidad o a la vigilia, esa sensación, ese regusto que nos deja de realidad. Porque la palabra realidad, en realidad no describe muchas cosas, tiene un contenido bastante pobre. Y bajarle al sueño, esa sensación, que más que sensación es una interpretación relicta, o a posteriori que hacemos, de irrealidad. La palabra irrealidad tampoco describe gran cosa. Y concentrarnos en el hecho objetivo que es la percepción. Y cuando hacemos esto, entonces nos damos cuenta de qué hacer a continuación en el sueño. La teoría habla de dos posibilidades. Voy a usar el lenguaje de Castaneda porque en este caso facilita las cosas. Castaneda dice que la percepción funciona o opera en un punto. En un punto. Y por eso nosotros tendemos a ver las cosas como unidad. Y a ese punto le llamo el punto de encaje. El punto de encaje de la energía externa en la energía externa. O el punto donde nos damos cuenta de las cosas. Y ese punto de encaje puede estar fijo, haciendo una determinada interpretación del mundo, que es lo que generalmente pasa. O puede fluir. Al fluir, tenemos la sensación de estar dormidos. Eso nos puede pasar incluso en lo que técnicamente llamamos vigilia. Por ejemplo, quienes han usado plantas de poder, saben que de pronto sienten como que están dormidos. Pero todas las condiciones te dicen que sigues despierto. No te has echado una cama, no has cerrado los ojos, no estás roncando. Pero sabes que estás dormido. Incluso puedes hacer cosas que solo son propias del ensueño. De pronto. Bueno. Lo contrario de esa sensación de estar dormido, es la que tenemos aquí ahora. La sensación de estar despiertos. Son sensaciones. Simplemente sensaciones. Y todo depende, por usar el lenguaje de Castaneda, de cuán fijo o fluido esté el punto de encaje. La cuestión no es si está fijo o fluido. La cuestión es que tan deliberados somos en el acto de fijarnos o de fluir. Es tan mágico y tan emocionante fijarse como fluido. Ensoñar es aprender a ser conscientes de la fluidez del punto de encaje. Para fijarlo. Y al acto de fijar el punto de encaje. En medio de un ensueño. Cuando uno es consciente de ese ensueño, se le llama acecho. Así que ahora que se resuelve de una manera mágica. Ahora, lo mismo de siempre, pero con intención. Para un ensueñador avanzado, la vigilia no es más que un tipo de sueño. Un tipo de sueño que está trabajando con total deliberación. Y está trabajando por una causa. Y para cambiar las cosas. Y causas sobran en este mundo. ¿Alguna cuestión? Sí, hacen tres preguntas en torno a... ¿Qué diferencia hay entre un ensueñador y un Nahual? El Nahual es el nombre que se le da al sujeto del sueño. Sea un sueño común o un sueño controlado. Es decir, cuando estás soñando, hay un sujeto. De las cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo le llamas a ese sujeto? ¿Le vas a dar tu propio nombre? Bueno, podrías soñar que eres otra persona, con otro sexo, en otra época. Puedes soñar lo que te dé la gana. El sueño no tiene límites. ¿Cómo le llamas a ese sujeto? No tiene tu nombre. Se llama Nahual. Es un nombre técnico para describir al sujeto del sueño. En Nahual puedes educarse. Es decir, ese sujeto puede ser cada vez más consciente de que está en la naturaleza de un sueño. Y que un sueño no es simplemente fantasía. Y como no es simplemente fantasía, según lo que nos han enseñado, un sueño es un medio donde existen leyes. Solo que esas leyes no son físicamente rígidas. Son leyes que podemos manipular. Son leyes de consenso. Así que en un sueño te puedes encontrarte con personas que están sugestionadas parejo. Pensando que el mundo es hostil, que me está persiguiendo un perro, que me estoy cayendo, cosas así. Te estás cayendo y tratas de defenderte. Si en ese momento, en lugar de hacer ese consenso, de me estoy cayendo, haces el consenso de estoy volando, en lugar de dar ese salto que dices, pues sales volando. Pero faltará que te veas hasta alas y plumas y todo, porque finalmente asociamos volar con un pájaro. Si viviéramos un planeta donde solo hay murciélagos, te saldrían unas membranas. En fin, hay que tener cuidado con la mente. Si adquirimos pericia al ensoñar, vamos a darnos cuenta de que la percepción no ocurre dentro de uno. Ocurre fuera de uno. Y uno es un punto de referencia. Es solo un punto de referencia. ¿Ves? No se trata de que yo esté percibiendo. Se trata de que yo es una palabra que uso para entender las cosas. La percepción puede llegar a ser muy rara. Podemos llegar a estar viendo mundos completamente diferentes de la habitual. Y no es que sean otros mundos. Porque decir que hay un mundo o muchos mundos son solo palabras. ¿Qué es lo que hay, objetivamente hablando? Formas de percibir. Hay formas de percibir caóticas. Y otras coherentes. Cuando percibimos de manera coherente, nos podemos dar a entender. Y entonces nos damos cuenta también de quién está percibiendo. Por ejemplo, un ensoñador detecta a otro ensoñador. Y detecta también al que no está ensoñando. Y eso es muy simple. Lo ves. Entonces, un ensoñador puede incluso obligar o manipular la psiquis de otro para que ensoñe. Porque realmente la percepción no ocurre en el yo. No ocurre en uno. La percepción es un acto compartido. Entonces hay leyes y hay más bien recursos. Quizás no leyes, sino recursos, reglas a las que podemos acceder en el sueño. Yo no quiero hablar de lo principal que pasa ahí porque podría malinterpretarse. Pero quiero decirles que la energía de la que disponemos como simios, no basta. No basta para ensoñar. Porque finalmente el cerebro aparte, somos un simio. Y esa energía que tenemos es la de un animal. Y no basta para ensoñar. Si quieres adelantar en el sueño, tú necesitas hacer alianzas. Necesitas hacer consensos especiales. Y alianzas con otras entidades que están en lo mismo. Y nos preguntan sobre los tubos o estos flujos de energía que chupan la de uno mismo o algo así también. ¿No puedes comentar al respecto algo así? Mira, la energía no es un fluido literalmente que tengas adentro que te puedan sacar o no. No, no se trata de eso. ¿En qué cosa quiere decir energía? ¿Qué significa energía? De forma literal que te quiere decir energía. Es un potencial de acción. Es un potencial de acción. Nadie te puede quitar tu potencial de acción. Ahora, tú mismo puedes limitar tu potencial de acción. La energía se limita por las rutinas. Las rutinas son de, al menos de tres tipos. Hay rutinas físicas que eso las descubrimos fácilmente. Un ejemplo de rutina física, una adicción. La adicción es una droga, digamos. O la adicción a no consumir droga, también. Son rutinas físicas y metales que tenemos. Formas estereotípicas de ser y de hacer que resulta muy fácil entonces cazar a una persona que tiene ese tipo de rutinas. Hay rutinas metales. ¿Quién es por un ejemplo? La de creer todos los días es la misma cosa. Yo tengo hoy las mismas creencias que tenía ayer. Las creencias son para ser usadas, manipuladas. Puedes tener las creencias que te dé la gana. Si le metes el dueño de las creencias. Algún día elegiste la que tiene, ¿no? O no asiste con ella. Bueno, pudiste haber elegido cualquier otra. Y puedes hacerlo ahora. Sugerencia, cambia de creencias cada, no sé, cada semana. Revisa el panorama de las creencias. Y te vas a dar cuenta de creencias porque creencias son equivalentes. Y hay un momento en que hay que sacrificar las creencias. Finalmente de eso vas a obtener una buena cantidad de energía. Vas a liberar potencial de acción. Hay rutinas emocionales. Por ejemplo, la rutina de enamorarse. Enamorarse no es más que sostener una rutina emocional. No solo emocional, es también mental, participa la sociedad, es física. Pero resulta que te obliga a hacer estereotipos. A hacer mañana lo mismo que estás haciendo hoy. Después de un rato eso se va distorsionando. Tu mente sigue pensando que estás en la misma rutina, pero ya. Eso se ha distorsionado mucho. Y puedes llegar a estar en actitudes, en emociones contrarias, incluso a las que crees que tienes. Por ejemplo, yo te amo mucho, pero discuto contigo todos los días. No es cierto. ¿Ves? No quiero seguirme metiendo en ese tema. Les pongo un ejemplo de una rutina emocional. El sentido patrio. Digo, ¿podiste nacerlo? Desde donde fuera, no. Puede que a los cabrones que mandan le hubiera dado por poner la raya de otra manera y hubiera nacido en otro lugar también. Objetivamente en el mismo punto del tiempo y del espacio, pero en otro país. Digo, o la rutina de sentirse de determinado género. El género, aparte del detallito biológico que es minúsculo, es sobre todo mental y social. Entonces, sentirse identificado con determinado género es una rutina mental, que puede ser útil en un momento, pero ya después, ¿qué pasa con todas las rutinas? No empiezan a cobrar. Las rutinas son esclerosamientos o rigideces en el potencial de manifestación, potencial de acción. Por lo tanto, destruyen la energía. ¿Cómo una persona te puede sacar energía? Introduciéndote rutinas. El que te transmite una creencia, se está transmitiendo una rutina grave. Está destruyendo tu energía. El que te libera una creencia, te está liberando. Así de sencillo. Entonces, eso nos dice para dónde está la libertad. ¿En qué sentido está la libertad? ¿Y de dónde hay que huir también? El mundo está hecho de tal manera que somos como borreos con una actitud repetitiva y siempre haciendo lo mismo más o menos. Porque de esa manera funcionan más cómodamente las cosas para los que mandan. ¿Tú crees que realmente el que manda, el que manda en la religión, el que manda en la política, el que manda en la economía, ¿tú crees que se cree en sus propias leyes? Si se las creyeron, ¿no mandarían? ¿Tú crees que el Papa, cuando se queda solo, hace lo mismo que hace el devoto del Papa, cuando se queda solo? Digo, uno está abajo y uno está arriba. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ven? Y si digo al Papa, también me puedo hablar de que está por encima del Papa. Finalmente el Papa sigue rutinas que le han impuesto. Y por encima de los seres humanos, hay entidades mucho más poderosas que un humano. No estoy diciendo que sean entidades que existen independientes del humano. Son entidades que hemos creado entre nosotros. En la Edad Media le llamaban egregores. Carlos Catalera le llama seres inorgánicos. Y son entidades que hemos creado metafóricamente. Darles nuestra energía al aceptar rutinas. Sobre todo rutinas mentales, creencias. ¿Ves? Entonces aceptamos determinadas creencias entre todos, estamos alimentando una entidad entre todos. Y esa entidad tiene un poder enorme. Y finalmente ahí ves a un líder, sí, que es líder del rebaño, pero así mismo está esclavizado y sirviendo a una idea que está más allá. Por ejemplo, la idea de que de cuando en cuando, y en tiempos muy medibles, hay que caerle al vecino y destruirlo, formar una guerra, etc. Eso está sirviendo ni a un mando ni al otro. Está sirviendo a una imagen que no hemos creado, a un ser inorgánico. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque del ser inorgánico extraemos la energía para ensueñar, pero también nos pueden vaciar, como se vacía una bolsa. Bueno, es que yo creo que nos volvemos a agarrar las palabras. Y ese es algo de lo que hay que le hubiera sentado. Dice, creo que una de las grandes verdades de Buda es, la vida es sufrimiento, y lo que produce sufrimiento es el deseo. Eliminar el deseo y eliminar el sufrimiento. Y otro de ellos, si es un vehículo para hacer esto, pues es el desapego. Yo creo que apegarse a las palabras es un problema. Y hablar de la muerte no es precisamente estar hablando de la muerte. Utilizamos la palabra muerte como una metáfora. Y en muchas culturas se utiliza la palabra muerte como renacimiento. Es decir, tienes que morir a esta serie de apegos, a esta concepción de la realidad, que no debe de cambiar. Cuando mueres a eso, entonces renaces. Es un poco la metáfora de Jesús cuando dice que Él nace de una virgen. Porque Él no está naciendo desde el punto de vista físico o sexual. Él está naciendo desde el punto de vista mental. Y mental no necesitas del aspecto sexual para nacer. Entonces, este tipo de muertes se ocupa en todas las culturas. Esta concepción que hablábamos anteriormente de lo que es el principio inicial.